El servicio, todo está muy bien. Aquí tienen una muy buena organización. Ayer me hablaron por teléfono, me dieron la cita de las 10 y a las 10 fui vacunado. Las camionetas de aquí de la universidad van por ellos y entran en un orden. Se me hace mejor así en vehículo que en los aglomeramientos de personas. Y sobre todo de que no está uno batallando tanto. Porque como además yo soy una persona viuda y sola, no podía hacer esas colas que estaban haciendo. Yo les recomiendo a la gente que no se ha vacunado que espere su turno, que le llamen. Todos vamos a alcanzar. Gracias a la organización que están logrando ustedes. No, pues muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Las felicitaciones a los organizadores por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.